Miren lo que vamos a hacer ahora, una delicia, rollitos chinos, rollos de primavera con huevo. Hola, hola, ¿cómo están? Dios me les bendiga. Bienvenidos a mi canal con Chelly en la cocina. Hoy vamos a cocinar una receta deliciosa y fácil de preparar. Vamos a preparar los rollitos chinos o egg rolls. Y nos vamos rápidamente a los ingredientes y vamos, como ven, vamos a necesitar un paquete que ya viene así, ya viene preparados la envoltura para los egg rolls, para los rollitos chinos. Y necesitamos un repollo mediano picado, dos zanahorias medianas ralladas, apio picado, como tres ramitas de apio picado. Y un chile campana picado, una taza de cebolla picada. Necesitamos ajo en polvo, puede ser ajo crudo, pero pues yo lo tengo en polvo. Tres huevos, aceite y salsa soya. Y vamos a hacer, yo tengo aminoácidos, así que es la misma cosa, nomás que más saludable. Y también los, hay gente que le puede, le quiere agregar este pollo, carne de pollo, carne de cerdo o carne de res o camarones, lo que gusten. Pero ahora solamente lo vamos a hacer así como rollitos de primavera con huevo. Y vamos a colocar, ponemos, tenemos una cacerola calentando. Vamos a colocar dos cucharadas de aceite. Vamos a colocar la cebolla, la primera, para que les pida un poquito de, de, su sabor. Y el chile campana también. Y el apio. Son los tres ingredientes que van primero. Y agregamos la zanahoria. Después de que ya ha despedido su sabor, el chile y la cebolla. Agregamos la zanahoria. Vamos a sazonar con el ajo. Todo esto es al gusto. Y recuerden que siempre los ingredientes, usted los puede, si hay algún ingrediente que no le gusta, lo puede, este, quitar. O poner algún otro ingrediente, agregar. Y luego, vamos a incorporar el repollo picado. Recuerden que el repollo siempre se hace bien poquito. Así que se ve bastante, pero luego se hace bien poco. Vamos a mezclar. Y, seguimos sazonando con el ajo. Y vamos a colocar, este, como unas dos o tres cucharadas de soya. Este es a su gusto, el sabor, que tan salado usted lo quiere, porque esta salsa es, es bastante saladita. Y, mezclamos. Y, ahora vamos a agregar, se me había olvidado decirles que necesitábamos una cucharadita de maicena. Entonces, con un poquitito de agua. Esto es para que, este, le dé a la comida una consistencia pegajosita, que es la consistencia que necesitamos. Y, ahora vamos a agregar, se me había olvidado decirles que necesitábamos una cucharadita de maicena. Ok, ahora que tenemos ya la comida en su punto, ya todo está cocinado. Y, miren la consistencia, como medio pegajosita, por la maicena. Eso es lo que necesitamos. Y, ahora vamos a agregar los huevos. Los hemos batido, bien batiditos. Y, ahora vamos a agregar los huevos y comenzamos a agregarlos. Y, mezclamos. Y, así nos ha quedado los vegetales con huevos para los rollitos chinos. Miren. Y, vamos a retirar del fuego y dejamos enfriar. Y, aquí tenemos la comida ya fría. Los vegetales con huevos ya están fríos. Y, vamos a comenzar a hacer los rollitos chinos. Y, comenzamos. Ponemos, como estilo triángulo, el cuadrito de la, de la masita. Como un triángulo. Y, comenzamos con una esquina. Y, jalamos. Enrollamos. Luego, cerramos acá. Enrollamos. Si tenemos agüita para ponerle aquí al final. Y, sellamos. Y, ya tenemos los rollitos chinos hechos. Nos salieron 20. Y, ahora vamos a calentar el aceite. Para freirlos. Y, se puede hacer horneados también, si uno gusta. Pero, esta vez los vamos a hacer fritos. Son más deliciosos. Y, este. Vamos a dejar calentando ese aceite. Y, cuando ya esté en su punto, vamos a comenzar a freír. Y, comenzamos a colocar los rollitos chinos. En el aceite. Y, aquí tenemos ya los rollitos. Friéndose. Hemos bajado el fuego. A mediano. Y, ahí los dejamos que se doren. Para voltearlos. Y, aquí tenemos ya los rollitos chinos. Los hemos volteado. Y, ya están doraditos. Y, vamos a sacarlos. Porque, esto es cuestión de un minuto. Porque, se doran bien rapidito. Y, lo ponemos en papel toalla. Para que se escurra el aceite. Para que se sequen. Y, así nos han quedado nuestros rollitos chinos. Están bien doraditos. Riquísimos, crujientes. Que, Dios me les bendiga. Y, hasta la próxima. Y, así nos han quedado. Y, así nos han quedado. Y, así nos han quedado. Y, así nos han quedado.